Con una fija mirada, hombre de barba cerrada Con un acento de orden, así le habla su plebada Caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama Como si fueran mochomos, así lo sigue su raza Siempre los viro cargados, de subida o de bajada Si calienta mucho el sol, se encuevan con todo y carga Por eso es jefe en la tribu, lo tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las damas, balas para los enemigos Odio de los en la mafia, bajadores y bandidos La madrina del gobierno, ya los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino Se aproxima un treinta y dos, junto con un treinta y seis El siete le dice al veinte, quiero que se pongan cien Lo espero en la veintisiete, empezando a amanecer Para playas en Guerrero, para tequila Jalisco La mujer es Culiacán, mi cuna es Badiraguato Va un buen amigo, un abrazo, y ahí nos miramos al rato